Chacar y sus estrellas, deslumbrando siempre en cada uno de los diferentes acontecimientos musicales. Quiero que tú comprendas que guardo para ti, todo ese cariñito para ti, Yolita. Quiero que tú comprendas que guardo para ti, todo ese cariñito para ti, Chita. Si ves una florcita, una vela en el suelo, en mi corazóncito que muere por su amor. Si ves una florcita, una vela en el suelo, en mi corazóncito que muere por su amor, por su amor, y se muere por su amor. Música en Altonera, solo para conocedores, solo para bandidos. Quiero que tú comprendas que guardo para ti, todo ese cariñito para ti, Yolita. Quiero que tú comprendas que guardo para ti, todo ese cariñito para ti, Chita. Si ves una florcita, una vela en el suelo, en mi corazóncito que muere por su amor. Si ves una florcita, una vela en el suelo, en mi corazóncito que muere por su amor. El suelo, en mi corazóncito que muere por su amor. Si ves una florcita, una vela en el suelo, en mi corazóncito que muere por su amor. Chacali Sus estrellas Para la familia Characos Ay, ay, ay Yoli, un mil producciones Para el Perú y el mundo 100% Perucho ¿Qué te vas a equivocar? Para la chufra Oh, con sanciones, señores No llores fin de casa, amores Oh, con sanciones, señores No llores fin de casa, amores Y llorarás cuando me vayas Cuando revivio no vayas Y llorarás cuando me vayas Cuando revivio no vayas Para la gente de la segunda zona El 7 de octubre Chacali sus estrellas Exclusivos, ah, por si acaso ¡Para la chufra! Tú me curaste, cariño Cariño pa' toda la vida Tú me curaste, cariño Cariño pa' toda la vida No pasa algo de fluir Ella me estás engañando No pasa algo de fluir Ella me estás engañando Y así, y así, y así me gusta a mí Y así, y así, y así me gusta a mí Y ahora mi gente bonita, otro gran éxito para ti Para que lo vayas y lo vayas Con la voz, inconfutible e inigualable Con la calidad de siempre Chacali, sus estrellas Va a caminar un indio por la serenía 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 Todo perdería Y así, y así, y así, y así, y así me gusta a mí Así, y así, y así me gusta a mí Eso Hoy están los lindos Chacali, sus estrellas En el escenario para ti Producciones, Johnny Phil O lo mejor en audio y videos en 4K Va a caminar un indio por la serenía En todas las uquenas, una melodía Va a caminar un juanito, ayer y el batero Va a caminar un juanito, ayer y el batero En todas las mesas que hay una melodía En todas las uquenas, una melodía Y va a caminar un juanito, ayer y el batería Y va a caminar un juanito, ayer y el batería Si saben que algún día Todo perdería Si saben que algún día Todo perdería Másticos de Alicia Su esposa, la linda gente de Junín Como los grandes amigos Ahí está la gente bonita de Agustino Buena Alicia Beso para ti Otro éxito El Chaparro de Oro La leyenda viviente Alfonso Escalante Kife El gran Chacali Su estrella Cada día te quiero más Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día chingo en mi vida Que tú eres para mí Cada día chingo en mi vida Que tú eres para mí Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día sin ti en mi vida Que tú eres para mí Cada día sin ti en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé qué será De mi vida sin ti en mi vida Que tú eres para mí Yo no sé qué será De mi vida sin ti en mi vida Que tú eres para mí Me has olvidado Me has engañado Me has olvidado Diciendo que tú eres para mí Diciendo que tú eres para mí Y te fui a desconecer Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo que tú eres para mí Y te fui a desconecer Diciendo que tú eres para mí Diciendo que tú eres para mí Eso Eso Diciendo que tú eres para mí Diciendo que tú eres para mí